Cuando tuve yo a mis padres no los supe valorar Y por eso ahora vivo triste y muy arrepentido Es cierto, no cabe duda lo que dice aquel refrán Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido Entregado a los placeres de mis padres me olvidé Al vicio y a las mujeres mi vida les dediqué El dinero por mis manos como agua lo vi correr No me importó que mis padres no tuvieran que comer De que sirve ahora que lloren sus tumbas Y en ellas les ponga las más bellas flores Si no supe en vida hacerlos felices Y con mis acciones les di mil dolores Por eso en silencio les brindo mis rezos Y en ellos les pido también me perdonen Que muy tarde vine a entender sus consejos Y que desde el cielo me den bendiciones Mi madre una santa, mi padre un señor Aunque muy humilde me enseñó el honor Aunque muy humilde me enseñó el respeto y me enseñó el honor Pero yo no quise seguir el camino Y por mis excesos caí en prisión Lejos de mi patria, de mi tierra lejos Y ahora que regreso encuentro a mis viejos En una fría tumba Allá en el panteón De que sirve ahora que lloren sus tumbas Y en ellas les ponga las más bellas flores Si no supe en vida hacerlos felices Y con mis acciones les di mil dolores Por eso en silencio les brindo mis rezos Y en ellos les pido también me perdonen Que muy tarde vine a entender sus consejos Y que desde el cielo me den bendiciones